El tema del día de hoy es regreso a clases para saber cómo se encuentran los estudiantes en estos momentos que entraron nuevamente a la educación, saber qué fue su última semana de vacaciones y sin embargo saber si entraron activos a estas clases. Recuerden que nos pueden seguir por nuestras redes sociales, en nuestra página de YouTube como Canal 8 de la Unión, en nuestra página de Facebook como la Unión Comercial y Turística. Además, si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer por nuestro número telefónico o de WhatsApp 319-230-5598. Y en estos momentos me acompaña una chica, ella nos va a regalar una entrevista para contarnos cómo fue su día de clases luego de estas vacaciones. Hola, bienvenida, ¿cómo estás? Bien. ¿Cuál es tu nombre completo? Luisa Fernanda Tarosiro. Bueno, Luisa, ¿y en qué institución estudias? En el Pío 11. ¿En el Pío 11 y en qué grado estás? En sexto. Luisa, y a ver, cuéntanos, ¿cómo fue tu primer día de clase? Muy emocionante, divertido, lo pasamos muy bien. ¿Por qué? ¿Qué actividades realizaron en el momento de entrar? El primero hicimos artística, nos pusieron a hacer unos dibujos y el descanso y ya, y esas cosas así. Bueno, ¿y tu horario cuál es? De 6 a 12 y 6 materias. Bueno, ¿y qué tal fue la madrugada hoy después de haber tenido unas vacaciones? Me imagino que en esas vacaciones dormís y hasta tarde. ¿Cómo fue esa madrugada con ser que te tocó levantarte temprano para entrar a las 6 de la mañana? Muy estresante porque ya me estaba enseñando a despertarme tarde. Ya te estabas enseñando, entonces esta mañana, mejor dicho, ni te querías levantar, ¿cierto? Sí. Bueno, ¿y cuando llegaste a clase cómo fue el recibimiento por parte de los tutores y de tus compañeros? ¿Qué te decían? Eh, que muy buenos días y que cómo estás. De una u otra forma también te extrañaron, ¿cierto? Sí. Bueno, y o sea que en el transcurso del día de la clase, no sé, compartieron con los tutores y con los chicos lo que hicieron en vacaciones. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Compartieron cada uno lo que, las actividades que realizaron? Sí, todos nos dijimos que habíamos hecho en las vacaciones y nos integramos mucho. Bueno, ¿y tú en la última semana de vacaciones qué realizaste, Luisa? No, pasé casi, me quedé en la casa estudiando, jugando y así. O sea que la última semana la dedicaste simple y sencillo para repasar los temas y los cuadernos para entrar activo a clase. Sí, algunos, algunos sí los repasé. Bueno, y en estos momentos que estás estudiando nuevamente, ¿cómo son las expectativas o qué expectativas tienes para esa mitad de año que te falta para terminar sexto? Ganar el año con buenas notas y tener un buen desempeño en las clases. Bueno, y a ti, ¿cómo te va en la educación? ¿Tienes un buen rendimiento académico? Sí. Sí, tienes buenas notas. Sí. Y de pronto, ¿cuál es la materia que más se te dificulta? Matemáticas. ¿Por qué matemáticas, Luisa? Ay, porque me da muy duro para las divisiones y multiplicaciones. La materia que más te gusta y más te llama la atención y obviamente querías entrar a estudiar nuevamente para volver a ver esa área. Español. Español, ¿y por qué te gusta el español? Por mucha lectura, aprendizaje de los verbos, objetivos y eso. O sea que te gusta leer. Sí. ¿Y qué te gusta leer, qué has leído? Los fosforitos, el principito, la pan... ¿Te gustan mucho los cuentos entonces? Bueno, y a ver tú, Luisa, ¿qué consideras que en cuanto a la educación o en cuanto a modo personal, cuál es el talento en el cual tú te desempeñas mejor? En el voleibol. En el voleibol. ¿Te gusta ese deporte? ¿Por qué? Muy divertido, muy... es como mucho ejercicio. Uno se ejercita mucho los brazos y el cuerpo. Y Luisa, ¿de pronto estás en algún grupo donde practicas el voleibol? No. No, acá en el municipio, en la Unión, ya que hay diferentes grupos. No me he metido en ninguno, no me gusta casi. Yo juego así por jugar, pero no me he metido en ningún grupo. Ah, bueno, ¿y qué tal fue el recreo de hoy con tus compañeros? Muy bueno, muy divertido. ¿Te gustó? ¿Te gustó nuevamente entrar a clases? Sí, señora. Bueno, y o sea, ¿qué esperas el día de mañana nuevamente para estar ahí presente con los profesores, con los estudiantes, para compartir mucho más con ellos y volver regreso a clase? Sí. Sí. Bueno, Luis, ¿y por qué no le haces ahí un llamadito a los televidentes para que los chicos se motiven nuevamente a terminar este mitad de año que les falta para culminar su grado? Hola, soy Luisa Fernanda y los invito a todos a que no se pierdan el Canal 8 y se motiven mucho a estudiar y seguir sus sueños. Bueno, televidentes, ya saben, ahí para que nos sigan por nuestras redes sociales y le conozcan la historia en estos momentos de Luisa, lo que ha estudiado de su última semana de vacaciones y ahora nuevamente que está iniciando sus clases. Luisa, cuéntanos, ¿tú dónde vives? En Villa Sofía. En Villa Sofía. ¿Y qué haces en tus tiempos libres? Juego, veo tele, algunas veces salto, corro. ¿Y qué más te gusta ser aparte de eso? ¿Sales con tu familia, sales a practicar algún deporte también, el voleibol, que de pronto de una u otra forma te gusta? Sí, algunas veces salgo con mi mamá a comer, a caminar, también juego a veces deporte, sí. Deporte. ¿Y de pronto no perteneces, no sé, a algún grupo de acá del municipio, a la unión de diferentes actividades que se realicen acá, no? No, no. O sea, que simple y sencillo, tu tiempo libre, digamos, los fines de semana lo aprovechas para estar con tu familia y para hacer las cosas que de una u otra forma te gustan. Sí. Bueno, Luisa, entonces muchas gracias por hacer parte de nuestro programa Mi Colegio, por contarnos cómo fue tu primer día de clase y para que sigas así animada y motivada ahora que entraste a estudiar de nuevo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Televidente, nos encontramos con otro chico que también nos va a contar qué hizo en sus vacaciones y cómo fue su primer día de clase. Hola, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios y usted. Muy bien, ¿cuál es su nombre completo? Mi nombre es Juan José Gómez Muñoz. Juan José, ¿y en qué grado estás? En sexto. ¿Y en qué institución estudias? En el Pío 11. En el Pío 11, bueno Juanjo, y a ver, cuéntanos cómo fue tu primer día de clase. Mi primer día fue muy bueno porque me pude integrar con mis compañeros y ya me había olvidado un poquito de ellos, pues porque estar en vacaciones tanto tiempo y más con el paro, pues es muy, como muy maluco no poderse integrar con alguien que conozca. Por supuesto te hacían falta, ¿cierto? Claro. Bueno, y en ese primer día de clases, Juanjo, ¿qué hicieron? ¿Qué actividades hicieron? Hicimos, pues, como si estuviéramos estudiando normal, copiábamos un tema, pues y cada, por ejemplo en matemáticas fuimos al patio a hacer una actividad. ¿Qué actividades hicieron? Hicimos como un taller así de matemáticas y también fuimos a la biblioteca, muy bueno allá porque, pues, como podemos estar un poquito afuera de nuestro ambiente, que siempre es como estar en clase. Bueno, y en ese primer día de clases, ¿de pronto no se contaron las historias, lo que hicieron en vacaciones con los docentes? Pues la verdad, yo esperaba eso, yo estaba listo para contar, pero no preguntaron, pero igual pasé muy bueno en vacaciones. Pero de pronto en el recreo, no sé, te sentaste con tus amiguitos a hablar, ¿qué hicieron? ¿Qué fue lo que hicieron cada uno, no? No, pues, cada uno empezamos a jugar ahí un partidito y muy bueno, pues. Pero por supuesto, ese encuentro nuevamente fue chévere, ¿cierto? Bueno, a ver, Juanjo, cuéntanos, ¿qué hiciste tú en los últimos días de vacaciones? En los últimos días de vacaciones, pues, tuve la oportunidad de irme para el Carmen a visitar a una persona. Y también fui donde mi abuela a amanecer y, pues, ya. O sea, que en esas vacaciones se la pasaste, ¿fue paseando? Sí, paseando me las pasé. Y de pronto, ¿qué otras actividades? Y si no sé, ¿saliste a jugar algún deporte, a practicarlo o no? ¿Cómo cuál? Salí a montar bicicleta, a montar fútbol y al frente de mi casa era un parquecito, entonces salí allá a jugar con los amigos que viven por mi cuadra y a jugar a bolas también. ¡Qué bien! Juanjo, y a ver, cuando entraste a clase, ¿qué horario tienes? Cuéntanos. Yo estudio de seis de la mañana a doce, prácticamente doce y media de la tarde. ¿Y cómo fue esa madrugada? Esa madrugada fue muy dura porque uno volver a madrugar después de tanto tiempo enseñado a levantarse otra vez tarde fue muy maluquita. Pero obviamente hay con toda la energía nuevamente de volver a ver los compañeros, ¿cierto? Porque es uno, o sea, uno cuando sale al colegio es lo que más extraña, de pronto los compañeros. Sí, sí, los compañeros y también los profesores porque los profesores pues son los que lo ayudan a uno. Por supuesto, qué bien que lo veas así. Bueno, Juanjo, y a ver, ¿pero te sientes motivado en el día? ¿Cuándo entraste? ¿Ayer? Ayer entré. Ayer, cuando me ibas a entrar a clases, ¿te sentías ahí con toda la energía, motivado, contento para ver cuáles iban a ser los temas que iban a ver ese día? Contente, pues, iba con todo a estudiar, bien juiciosito. Qué bueno, súper excelente. Y a ver, tú eres de acá en el municipio de La Unión, ¿dónde vives? Yo soy de acá en el municipio de La Unión, yo vivo por allí, por Villa Sofía, por convivir. ¿Y en tus tiempos libros qué haces, Juanjo? En mis tiempos libres, pues, me pongo a leer libros, a jugar o algunas otras cosas. Y a explotar, obviamente, tus habilidades y tus talentos, ¿cierto? ¿Qué crees? ¿Cuál es tu mejor talento? ¿Con qué talentos cuentas? Pues, ¿con qué talentos? A mí me gustan muchas cosas, pero una de las cosas que me gusta más es la música. Yo toco batería. ¿Batería? Qué bien que estés en el mundo de la música. ¿Y de pronto estás en algún grupo? No, no estoy en algún grupo. ¿Y desde hace cuánto toca la batería, Juanjo? Desde hace mucho, por ahí desde los siete años, más o menos. ¿Y cómo nació este gusto por la batería? Este gusto fue porque, pues, yo vi a alguien tocando. Me gustó el ritmo, me gustó la forma en que tocaba y todo lo que hacía. Entonces, entonces me puse las pilas, hablé con mis papás y ellos, ellos me entraron a clases de batería. O sea, que tus padres te apoyan en eso. Sí, mis padres me apoyan y de verdad los quiero mucho. Bueno, o sea, que si estás en eso desde los siete años, en estos momentos lo haces muy bien al tocar la batería, me imagino. Sí, la verdad, a veces mis padres me han dicho que lo hago muy bien. ¿Y te gustaría pertenecer a alguna banda musical? La verdad, no sé, no sé por qué, pues, a mí sí me gusta tocar, pero no sé, me da como nervios. Cuando empiezo a tocar así con alguien me dan como nervios. Entonces, primero tendría que ser, pues, como avanzar más para poder. Claro, sentirse confiado de sí mismo y obviamente tener ahí la experiencia para que cuando estés en una banda musical te vaya muy bien y te admiran por lo que haces. Bueno, Juanjo, y a ver, hablando un poco de lo que te gusta, ¿por qué no hablamos de tus materias preferidas en el colegio con la materia que más te gusta? Educación física y artística, me gustan mucho esas dos. ¿Y por qué te gustan? Me gusta física porque me gusta hacer deporte y, pues, como estarme moviendo. Y artística porque me gusta mucho dibujar y colorear también. ¿Y sabes dibujar? ¿Te gusta? ¿Tienes talento para eso? Sí. ¿Y dibujas cualquier cosa o algo en especial? La verdad, dibujo algo en especial porque, pues, porque hay dudas que me llevan la atención. Entonces, por eso dibujo, pues, algo que me guste. ¿Y reúnes todos estos dibujitos, lo que realizas? Sí, yo los tengo en un cuaderno, en un cuaderno especial para mis dibujos. Excelente. ¿Y de pronto la materia que de una u otra forma te dé más dificultad, Juan? Una que me dé mucha dificultad es, por ejemplo, inglés. ¿Inglés? ¿Por qué inglés? Inglés porque es muy difícil aprenderse las palabras, así más como, pues, como en secundaria ya empiezan a hacer las palabras diferentes y más difíciles y frases y todo eso. Entonces, es maloquita. Pero te pones las filas para que te vaya mejor, ¿cierto? Sí. Bueno, Juan, voy a ver, ¿cuáles son las expectativas para ti en esta mitad de año que te falta para terminar sexto? En la mitad del año mis expectativas son seguir adelante para poder lograr un sueño que es poder llegar a sexto y hasta terminar bachiller. Bachiller. Y de pronto, ¿por qué no hablamos de tus aspiraciones hacia un futuro? ¿Qué quieres ser? Yo quiero ser un futbolista o un músico o manejar tractor o qué otra cosa, o ser pintor. Muchas cosas tienes en mente y tu primera opción, ¿cuál es? Mi primera opción es ser baterista. Baterista. Y como segunda opción, ¿cuál dejaríamos entonces? El fútbol. El fútbol, o sea que también lo practicas mucho. Sí, más o menos lo practico. ¿Y qué función cumples en el fútbol? En el fútbol yo hago lo que sea, lo que me toque yo. Arquero, delantero, volante, ¿todo lo haces bien? Sí. Bueno, o sea que también en tus tiempos libres haces ese deporte, lo practicas. ¿Y con quién lo practicas? ¿Con tus compañeros o con algunos amiguitos? Con mis compañeros, amigos. Y a veces cuando estoy en la casa, pues, juego con mi hermanito con una pelota. Con una pelota. ¡Qué bien! ¡Excelente, Juanjo! Y entonces, mañana nuevamente otra vez a estudiar, ¿cierto? ¿Y tú qué crees? ¿Que esta semanita va a ser un poco más pedagógica o va a ser de estudio, estudio, estudio en general? ¿O de pronto se van a dedicar un poco a estar más relajaditos mientras que nuevamente cogen el ritmo? Pues, la verdad, sería como entre las dos. Entre las dos porque, pues, es como seguimos copiando el tema y a veces salimos y nos relajamos. Entonces, yo creo que sería de las dos. Sería algo de las dos. ¿Y te gusta de pronto que esta semanita sea así, cierto, mientras que nuevamente se acoplan al estudio? Sí, claro, para poder estudiar bien y más que bien en las vacaciones del segundo periodo. Perdón, las evaluaciones del segundo periodo. ¿Y tú qué crees? ¿Que en estas evaluaciones qué tal te va bien? Pues, en estas evaluaciones me van bien. Bueno, Juanjo, y hablando ya para terminar, ¿tú qué piensas acerca de lo del paro? ¿Que luego de pronto les toca recompensar estos días donde perdieron clases? Sí, la verdad, yo creo que esta, la mitad del año sí vamos a estudiar más duro porque, pues, nos van a poner talleres y todo eso para poder, para poder como suplir el tiempo del paro. Sí. Estuvimos en el paro. Un poco complicado, ¿cierto? Porque obviamente, pues, a uno le gustaría terminar ligero, pero cuando toca, toca. Sí, sí. Listo, Juanjo. Entonces, sí agradecemos por hacer parte de nuestro programa Mi Colegio, por contarnos qué hiciste en la última semana de vacaciones y nuevamente cómo te está pareciendo este regreso a clases, cómo fue tu primer día de estudio y saber cuáles son esas expectativas que tienes para esta mitad de año que te falta. Muchas gracias por hacer parte de nuestro programa Mi Colegio. Con mucho gusto. Gracias por ver el video. Televidentes, y sabiendo que fue los estudiantes regreso a clases, en estos momentos nos encontramos con otra chica que también nos va a contar cuáles eran las expectativas para este nuevo día de estudio. Hola, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cuál es tu nombre completo? Geraldine López Botero. Geraldine, ¿y en qué institución estudias? En el Pío. En el Pío. ¿Y en qué grado estás? En el noveno. En el noveno. Bueno, Geraldine, a ver, cuéntanos, ¿cuál fue las expectativas que tenías para el primer día de clase? ¿Cómo te sentiste en este día nuevamente, entrado después de estas vacaciones? Pues bien, y a la vez mal, porque según los profesores decían que nos iban a poner a estudiar hasta el 20 de diciembre, pero... ¿Por qué? Por lo del paro. Ajá. ¿Y no hicieron las historias de lo que hicieron en vacaciones? No, casi no. ¿No? No. ¿Por qué? No, extrañaste tus compañeras, tus amigas. Sí, porque hablaba con ellas por WhatsApp, pero no. De hacerme falta, no. De hacerte tanta falta, no. Bueno, ¿y qué tal fue la madrugada hoy? Ay, no, muy dura. Da mucho sueño. ¿Por qué? Porque ya estabas acostumbradita a dormir en estas vacaciones, ¿cierto? Sí. Pero, a ver, cuéntanos, ¿de verdad te sentiste motivada para iniciar nuevamente este día de clase? Sí. 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 ¿Te sentiste contenta para empezar? ¿O decías no, que pareces ir a estudiar? No. Sí, decía que qué bueno, pero a la vez me daba nervios. ¿Por qué te daban nervios? Pues, al ver otra vez a mis compañeros y los profesores. ¿Y qué era lo que más extrañabas del colegio en estas vacaciones? Mis amigas. ¿Tus amigas? ¿Por qué? A ver, ¿ustedes qué acostumbran a hacer en los recreos? Pues, hablamos, nos reímos y andamos por ahí. ¿Y de pronto no practican algún deporte? No. No. ¿El fútbol? O sea, los recreos, mejor dicho, se la pasan hablando entonces. Sí. Bueno, y a ver, hablando un poco de tu educación, ¿cuáles son las materias que de pronto te llaman más la atención o que te gustan? A ver, ¿cuál? Sociales. ¿Por qué sociales? Porque uno aprende más sobre el país. Historia. Ajá. Bueno, ¿y la que de pronto más se te dificulta? Matemáticas. ¿Por qué matemáticas? Porque, pues, es muy dura esa profesora, solo explica una vez y ya, ya es práctica. O sea, que si no entendieron en la primera vez, pues, de una u otra forma ya toca pedirle ayuda a los compañeros que entendieron. Sí. Bueno, y a ver, tú, Geraldine, ¿qué consideras? ¿Para qué eres buena? ¿En qué te desempeñas mejor que de una u otra forma te guste realizar? Jugando a voleibol. Jugando a voleibol. ¿Por qué el voleibol? Pues, porque es el deporte mío favorito, pues. ¿Y hace cuánto lo practicas? Desde el año pasado. ¿Y de pronto perteneces a algún grupo de acá del municipio? No. No. ¿Y no te gustaría? Sí. Sí. O sea, que de una u otra forma vas a hacer el ánimo para exportarte y pertenecer a este grupo. Sí. Bueno, y a ver, cuéntanos a ti, ¿qué te gusta hacer, Geraldine, en tus tiempos libres? Leer o escuchar música. ¿Qué te gusta leer? Libros. ¿Qué clase de libros? Cualquiera. ¿Cualquier libro? Con tal es leer. Ajá. Bueno, y escuchar música, ¿qué tipo de género te gusta escuchar? Todos. Todos te gusta, pero uno en especial debe haber. Bachata. Bachata. O sea, que como te gusta escuchar música y este tipo de género, también sabes bailarlo. Sí. Sí. O sea, que también te gusta bailar. Sí. Así ves que acá poco a poco vamos descubriendo los talentos. O sea, que bailar puede ser uno de tus talentos y lo puedes seguir explotando. No solo voleibol como lo dices, sino también bailar. Sí. Bueno, Geraldine, ¿y entonces mañana nuevamente estudiar? Ay, sí. ¿Y en esos momentos qué estás haciendo cuando saliste de clase, qué hiciste? Me fui para la casa, almorcé y ya me acosté a dormir. ¿Les colocaron tareas? No. 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 ¿Y tú qué crees? ¿Qué esta semanita va a ser más en cuanto a lo pedagóico, en cuanto a salir al recreo con los compañeros o compartir con los docentes historias o va a ser en lo general estudio, estudio? Sí. Estudio, estudio. Sí. Sí. ¿No creen que de una u otra forma se van a relajar un poquito, no? No. O sea, no lo ves desde ese punto. No. Bueno, ¿y qué piensas en cuanto a lo que los profesores dijeron que de pronto les iba a tocar reponer las clases por lo del paro? No, pues no es justo porque, pues no es culpa de nosotros. Nosotros no tenemos que pagar por eso. O sea, ¿qué no te gustaría que fuera así? No. No. Bueno, Yera, entonces, pues te agradecemos por hacer parte de nuestro programa Mi Colegio, por regalarnos esta entrevista y por hacer parte de este programa y además por contarnos qué fue de tus vacaciones y cómo te sentiste en el primer día de clase. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Televidentes, aún seguimos con el tema Regreso a Clases, escuchando a los estudiantes, y no solo a los estudiantes, sino también a los docentes para saber cómo ha sido su experiencia en cuanto a la educación. En estos momentos nos encontramos con un docente del PIO 11. Él es docente del área de artística y nos va a contar cómo ha sido su experiencia en cuanto a esta profesión. Hola, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien. ¿Usted qué ha hecho, hija? Muy bien. ¿Cuál es su nombre completo? Víctor Hugo Vallejo Campo. Bueno, profe, y a ver, cuéntenos, ¿eres docente de la institución PIO 11? Sí, llevo en la institución aproximadamente 16 años. 16 años. ¿Y cómo llegaste acá al municipio de La Unión? Pues casualmente mi familia todos han sido acá de esta región, entonces por aquí vine a dar. Afortunadamente me casé con una chica de La Unión y ya estoy viviendo acá hace 16 años. Bueno, ¿y hace cuánto eres docente en esta institución? Básicamente 16 años. 16 años. ¿Y cómo llegaste a la institución PIO 11? Pues a través de un traslado desde el municipio de Bello. El municipio de Bello. ¿Y qué tal te parece? ¿Cómo te acoplaste en el momento de entrar a este colegio? Me pareció una institución querida, los maestros muy amables y los alumnos mucho más. Bueno, y básicamente el área ecuadictas es artística. Sí, artística. ¿Y qué otras áreas? No, no, en el área nocturna estoy trabajando, pues en el área de religión y artística. Bueno, ¿y esa área tú cómo la manejas? Pues afortunadamente desde que soy y tengo un uso de razón, pues me he manejado desde el punto de vista artístico. ¿O cuáles son las actividades que realizas en el momento y en el transcurso de la clase con los estudiantes? Más que todo teórico práctico. Me gusta mucho que los pelados aprendan a percibir el entorno y a querer su región. Bueno, ¿y cómo son los estudiantes o tus estudiantes en cuanto a esa materia? Los muchachos son muy receptivos, ya pues ya se han salido muchos y hoy en día son profesionales. Y obviamente muchos cuentan con el talento también de dibujar, de muchas otras cosas. Sí, afortunadamente. Desde la música, desde la pictórica, desde muchas cosas. O sea que desde que llegaste al municipio a la Unión solamente has sido docente de la institución PIO 11. Sí, básicamente sí. ¿Y te sientes bien en esta? Afortunadamente. Es el segundo ver para los estudiantes y para uno. Por supuesto. ¿Y qué tal? ¿Cómo son los estudiantes contigo? De una u otra forma me imagino que te quieren y te aprecian mucho. Pues eso debo. Desde el punto de vista, ¿qué? De la calidad humana, ellos son mis queridos. Y de la parte académica también, mis queridos muchachos. Bueno, profe, ¿y tú de dónde eres? Soy del municipio de Bello. Del municipio de Bello. Y a ver, ¿por qué no nos cuenta cómo nació esa pasión por la ausencia? A ver, yo desde muy pequeño me dedicaba al dibujo. Y una vez pensé qué rico poder expresar un poquito de mi conocimiento en el área del dibujo. Y se dio la oportunidad de estar en el magisterio y aquí estoy. Bueno, y de pronto no te gustaría, no sé, también enfocarte en otras áreas. ¿O te quieres quedar simplemente con artística? Pues a ver, ¿qué te dijera? Pues uno aprende muchas cosas, ¿cierto? Pero lo ideal es uno cada vez indagar e investigar más sobre el área en el cual maneja, que es la artística. La artística. Sí. Y de pronto, no sé, ¿alguna licenciatura en otra área o no lo has pensado? No, no, no. Ya en este momento ya terminé mi ciclo. Yo ya soy jubilado de la institución. Y entonces todavía sigo labrando, pero hay que dar todavía un poquito más. Excelente, profe. Y bueno, hablando de pronto de regreso a clases con los estudiantes, ¿cómo fue el primer día de clase con los estudiantes? ¿Tú cómo los viste? Excelente, muy receptivos. Yo vengo de una región de Bello que se llama Zamora, donde hubo mucha violencia y mis alumnos, pues desafortunadamente les tocaba vivir esas cosas. Y llegué acá y es otro mundo diferente, completamente diferente. Era un espacio donde los alumnos prácticamente serán protagonistas, en cierta manera, de esos conflictos. ¿Y qué dicen los chicos? ¿Cómo se sienten nuevamente iniciando sus clases después de estas buenas vacaciones? Muy contentos, con muchas expectativas de terminar su año. Y en esas estamos, aportándole lo máximo a los pelados para que sacan adelante. Claro, me imagino que así es. Bueno, y todos llegaron activos, obviamente, para terminar el primer día de clase y, por supuesto, para seguir así enfocaditos en el resto de años que faltan. Sí, no, no, realmente, ellos estaban, después de casi dos meses de estar en ausencia de los maestros y del colegio, sí, llegaron muy bien. Muy bien, excelente. Ok, profe, entonces para terminar, ¿por qué no le haces ahí un llamadito a los chicos que nos están viendo de las diferentes instituciones del municipio de la Unión? Para que se pongan ahí activos y terminen y culminen ese mitad de año que les falta muy bien. Que le dediquen tiempo a sus tareas, que sean un poquito responsables desde el punto de vista ético y moral hacia los maestros. Porque algunos alumnos tienen sus dificultades, pero en general todos están muy bien. Y ánimo a terminar el año, pese a las dificultades que hemos tenido. Profe, Víctor, ¿por qué nos cuentas tú qué haces en tus tiempos libres? Me dedico, en cierta manera, a investigar mucho. Y a la lectura y a la pintura. Yo soy pintor plástico hace cantidad de años. Pintor plástico. ¿Y por qué no nos cuentas un poquito sobre este tema? ¿Qué te dijera sobre eso? Lo que pasa es que como uno se dedica directamente a la ausencia, entonces el tiempo que le queda es muy poco para uno dedicarse a la pintura a las horas de la tarde. Pero uno sí hace cositas. Afortunadamente yo acá en el pueblo sí he hecho cositas. Bueno, y acerca de la investigación, ¿qué te gusta investigar? Todo lo que es el campo del arte, porque el arte es un océano muy grande y que tiene muchas islitas. Y cada isla tiene su complejidad. La escultura, la cerámica, la pintura, la escultura y otras cantidades de cosas. O sea que de una u otra forma tú tienes que distribuir muy bien tu tiempo para practicar lo de tu docencia, para seguir ejerciéndolo y por supuesto también para dedicar tiempo a ti y a tu familia. Sí, realmente así es. Y por supuesto, obviamente, cuentas con el apoyo de tu familia en cuanto a esa profesión y en los tiempos libres también pasas la mayoría de tiempo junto a ellos. Afortunadamente ya, pues por ende, mi niña está muy metida en el campo artístico. Está estudiando piano, canto, aire. Y ella realmente es una artista para mí. Y por supuesto, siguiendo el ejemplo del padre. Afortunadamente. Bueno, profe, entonces ahora sí te agradecemos por ser parte de nuestro programa Mi Colegio, por contarnos acerca de tu experiencia como docente y también qué ha sido de las vacaciones de los chicos y cómo se sintieron nuevamente con su regreso de clases. Muchas gracias. A usted, chica. Gracias, compañera. Muy amable. Queridos televidentes, seguimos con el tema regreso a clases y en estos momentos nos encontramos a dos chicas que nos van a hablar acerca de cómo se sintieron en su primer día de clases. Hola, bienvenidas. ¿Cómo están? ¿Cuál es tu nombre completo? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sanjimanola Arango Patiño. ¿Y el tuyo? María Clara Mesa Mejía. Bueno, Manuela, ¿y tú en qué grado estás? En séptimo. ¿Y en qué institución estudias? En la Félix. En la Félix. María Clara, ¿y tú? Estudio en la Félix y estoy en el grado séptimo. ¿Las dos están en el mismo grado? No. Bueno, a ver, Manuela, cuéntanos, ¿qué fue? ¿Cómo fue el primer día de clases? Pues, a ver, nos pareció algo divertido y a la vez algo, pues, aburrido porque después de... O sea, nosotros estábamos en paro y de vacaciones y para venir a esa madrugada siempre nos dio durito. Pero, pues, aquí estamos dándole a ver a dónde llegamos. Bueno, ¿y cómo fue tu primer día de clases? ¿Qué hicieron? Pues, muy divertido. Empezaron, nos contaron un poco sobre el paro más, para... pues, para que nosotros estuviéramos un poquito más pendiente del paro y para que estuviéramos, pues, como alertas a eso. Pero el primer día me pareció chévere porque conversamos más sobre eso, pero no más, solo fue sobre el paro y sobre las clases que hasta cuando era y ya. Bueno, y de una u otra forma no compartieron las experiencias que tuvieron en estas vacaciones. Sí, también las compartimos con nuestros compañeros y nuestros profesores. Bueno, María Clare, a ver, cuéntanos de ti, ¿qué fue? ¿y cómo fue el primer día de clases? Bueno, fue súper bueno porque, pues, volvernos a reunir el grupo, estar con nuestros amigos y compañeros, compartir demasiadas cosas. Entonces, pues, fue muy bueno el primer día de clases. ¿Y tú en esas vacaciones qué fue lo que más extrañaste? A mis amigas, más que todo. ¿Por qué a tus amigas, María Clare? Porque yo siempre hablo con ellas, comparto muchos momentos con ellas, entonces, pues, hace falta la conexión con ellas. Exacto. Y a ver, Manuela, ¿qué fue tu último día de vacaciones? ¿Tú últimas, la última semana, los últimos días, qué hiciste? Sí, estuve con toda mi familia reunida, o sea, llegué de un paseo siempre larguito que estuve en Cali, estuve recorriendo todo Uga, estuve el eje cafetero. De ahí llegué y estuve con toda mi familia y nos fuimos para a Bejorar. ¿Y qué tal fue tu experiencia en Cali? ¿Es la primera vez que vas? Pues, sí, me pareció súper bueno, uno conoce mucha gente, conoce unos parques hermosos, pues, me pareció muy chévere esa día por allá. Y María Clare, ¿tú qué hiciste en vacaciones, a ver? Pues, pasé las fiestas acá los últimos días y yo, pues, sí, compartí demasiado con mi familia. ¿Y de pronto no salís a practicar algún deporte? Sí, yo estuve en una cosa de danzas, ahí estuve bailando en todas las cosas ahí, en el parque. Bueno, las dos me contaban que les gusta mucho bailar, ¿cierto? Sí, señora. Manuela, ¿por qué te gusta bailar? No sé, es como, es una atracción desde chiquita. Y, a ver, ¿bailas danza también? Sí, señora. ¿Y estás acá en el grupo del municipio de La Unión, en la Casa de la Cultura? Sí, señora. Bueno, ¿y cómo te metiste a ese grupo? No sé, pues, una amiguita a mí, o sea, yo estaba primero, pues, y me tuve que salir por problemas, pero una amiguita mía, pues, me incitó como que me metiera y me pareció muy bueno y ahora estoy en eso. O sea, que también hiciste parte de las actividades que se realizaron en cuanto a lo de las fiestas de la PAPA. No, no estuve en ese momento porque me fui a pasear y le pedí permiso a la profesora, pues, en eso, pero yo sí asistí a clase y vamos a darse para el festival de danzas, asistimos. Bueno, María Clara, ¿y tú sí participaste en lo de las fiestas de la PAPA? Sí, señora. ¿Y cómo te metiste a ese grupo? Pues, la atracción viene desde niña, o sea, que yo desde niña estaba en danzas y hemos pasado por muchas cosas. Bueno, ¿y solamente les gusta la danza, solamente les gusta bailar este tipo de género de música o qué otro tipo de música les gusta bailar? No, pues, por ejemplo, a mí me gusta todo género, salsa, reggaetón, merengue, todo. ¿Y a ti? Todo, absolutamente todo. ¿Pero qué creen? ¿En cuál se desempeña el mejor? En la bachata y en el reggaetón, pues, si no, como que más baila. Ah, y en el merengue también. ¿Y tú, María Clara, en qué tipo de género tienes mejores movimientos de cadera? En la salsa y pronto en reggaetón. Excelente que las dos compartan ese talento. Bueno, y a ver, Manuela, ¿por qué nos cuentas en cuanto a la educación? ¿Qué expectativas tienes para esa mitad de año para terminar tu grado? No, pues, expectativas, portarme bien y sacarme sus estudios adelante para pasar un nuevo grado. Y tú, María Clara, ¿cómo te vas a comportar en esa mitad de año o qué quieres lograr? Pues, salir adelante de todo y no dejarme ir demasiado por las amistades para no caer en algo malo o algo. Y obviamente seguido obteniendo buenas notas, ¿cierto, chicas? Obvio. Bueno, y a ver, Manuela, ¿a ti cuál es la materia que más te gusta? Ciencias naturales. ¿Por qué te gustan ciencias? No sé, la entiendo más que a todas. ¿Y un tema que te guste bastante en cuanto a esa área? No sé, pues, como sobre los planetas o algo así. ¿Y a ti, María Clara? Matemáticas. Matemáticas, ¿y por qué matemáticas? No sé, pues, le entiendo muy bien a la profesora con la que estudié este año, entonces, pues, me desempeño más en esa materia. Bueno, y uno sabe que como estudiante también tiene alguna materia a la cual se le dificulta. Para ti, Manuela, ¿cuál es? Matemáticas. Matemáticas. ¿Y tú? Español. ¿Por qué español, María Clara? Porque la profesora, pues, es muy estricta y todo eso, y ella no sabe explicar bien un tema, o sea, que es más bien duro con la profe. No es difícil de entender. Bueno, Manuela, ¿y tú por qué matemáticas? No, o sea, no, pues, porque casi no le entiendo al profesor. No me desempeño en esa materia. Bueno, pero ahí tiene una compañerita que le encanta matemáticas, entonces le puede colaborar, ¿cierto? Claro. Bueno, chicas, y a ver, cuando terminen su bachillerato, ¿qué quieren estudiar? ¿Cuáles son sus aspiraciones para un futuro, Manuela? Pues, por ejemplo, me gustaría estudiar enfermería o profesora. Pues, me gusta mucho el tema de los profesores, cómo enseñan, y ayudarle más a los niños que vienen para este mundo. ¿Y qué crees? ¿Que tienes y sientes vocación por esta profesión? Sí. Bueno, y a ver, tú, María Clara, ¿qué te gustaría ser cuando termines su bachillerato? ¿Qué carrera te gustaría estudiar? Estudiar medicina o estudiar derechos. ¿Y por qué? Porque, pues, me llama mucho la atención eso de leyes y conocer, por ejemplo, las partes del cuerpo más a fondo. Bueno, excelente que cada una tenga sueños por cumplir. Bueno, y entonces, ya para terminar, ¿por qué no nos cuentan qué hacen en sus tiempos libres? ¿Qué son de ustedes en los momentos que salen de estudiar? Porque, obviamente, el colegio es un segundo hogar para nosotros, pero cuando terminan sus clases, ¿después qué hacen o los fines de semana? Bueno, pues, yo en fin, en fines de semana, pues, hago danza, o sea, entreno, pues, y bailo. Pues, ya, sí, cuando uno sale de estudiar, sale un momentico a la calle con las amigas, o, a ver qué más, hace tareas y le ponen, o chatea un momentico, ve televisión, va a piscina. Y también compartes con tu familia, ¿sí? Sí, más que toco con mi mamá. Bueno, María Clara, ¿y tú? Bueno, me gusta, pues, en semana, me gusta compartir mucho con mis amigas, hacer, pues, dedicarme en la parte del estudio, y luego, pues, compartir con mi familia en la noche. Y los fines de semana me dedico a mi familia. Qué bien que tengan la familia también ahí presente. Y, obviamente, también a Dios, ¿o no? Obvio. Buena misa, ¿cierto? Obvio. Bueno, chicas, y a ver, ¿cómo fue esa madrugada después de dormir en todas esas vacaciones? Uy, tenaz. Eso es uno como, a ver, no sé, dormido, porque ya después de todo ese recorrido, no levantándose tarde para ya venir a tomar clases otra vez, a uno levantarse a las 5 de la mañana es algo como dificultado para uno. Y a ti, María Clara, ¿qué tal te dio esa madrugada? Uy, tenaz, pues, porque es algo que uno no se acomoda tan fácil, porque de un momento a otro, de madrugar 5 y media, 5 de la mañana, para, y uno que estaba acostumbrado a levantarse 11, 12 de la tarde. Bueno, y se levantaron solitas, me imagino que la mamá ahí encima, llamándolo a uno, ¿no? Sí, mi mamá Clara y Manuela Galefes. Sí, igual. Bueno, chicas, y cuando llegaron el primer día clases, que fue ayer, ¿cierto? Ayer entraron. No sé, ¿cómo se sintieron viendo a sus compañeros, los docentes? Pues a mí me pareció muy agradable volver a reunirme con mis compañeros, con mis amigas, con mis profesores. ¿Y a ti, María Clara? Pues me pareció súper bueno, porque, pues, hacen falta, el colegio hace mucha falta, porque, pues, no de tanto lo académico, sino de compartirlo con los amigos y vivir esos espacios así. Excelente, claro, por supuesto, hace mucha falta el colegio y después de que tuvieron unas buenas vacaciones, me imagino que llegaron activas con todas las energías del mundo para seguir estudiando. Claro, otra vez, para empezar otro, pues, mitad de año, ya otra vez con unas metas. María Clara, ¿y cómo fue el primer día en tu colegio? ¿Fue más pedagógico o se concentraron más en cuanto al académico, en los estudios o no compartieron historias de lo que hicieron en estas vacaciones? Pues sí, compartimos demasiado y también, pues, nos dedicamos mucho a saber sobre una cosa, sobre el paro, adelantarnos más sobre lo que pasó en ese tiempo perdido. Entonces, pues, es eso. Hicimos más que todo eso. ¿Y ustedes qué creen que les van a poner a recompensar lo del paro, los días? Sí, ya nos dijeron que sí. ¿Y qué tal les parece eso? Pues, a mí me parece bien, no sé, ya. ¿Y a ti, María Clara? Pues, no sé, es como quitarnos el tiempo de nosotros, pero, pues, eso está bien, con tal de que no sea muy esclavizante para recompensarlo. Ok, chicas, bueno, les agradezco por hacer parte de nuestro programa Mi Colegio, por contarnos qué fue de sus vacaciones, cómo fue su primer día de clase y, por supuesto, ahí motivarlas para que sigan cumpliendo sus sueños y, obviamente, para que terminen su bachillerato y puedan cumplir esas carreras que quieren seguir estudiando. Muchas gracias. Gracias a usted. No es nada. Muchas gracias a usted. Telegientes, en estos momentos nos encontramos en el Coliseo Ernesto Arias del municipio de La Unión y, en estos momentos, estamos acompañados de dos chicos y vamos a hablar con ellos acerca de lo que fueron sus vacaciones y, además, para que nos cuenten cómo les parece regreso a clases, cómo se sintieron en su primer día de clases y también qué realizaron. Hola, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cuál es tu nombre completo, amor? Karen Julia Jaramillo Chica. ¿Y el tuyo? Alejandro Toro Osorio. Bueno, Karen, ¿y tú en qué grado estás? En el cuarto B. ¿Y en qué institución estudias? En la institución de educativa P11. Alejo, ¿y tú en qué grado estás? Cuarto B. También en cuarto B. ¿Y en qué institución? En el P11. En el P11. Bueno, Alejo, ¿y por qué no nos cuentas qué hiciste en tus vacaciones? Jugué mucho, paseé, hice todo. ¿Dónde estuviste paseando? Fui al cine, a Confama de Río Negro, a Santa Fe de Antioquia. ¿Pasaste muy rico en esas vacaciones? Sí. ¿Y cómo te sentiste el primer día de clases? Pues bien. ¿Qué hiciste? ¿Qué hicieron en el colegio el primer día? Pues entramos normal, los profesores nos dieron una bienvenida, es normal. ¿Y compartieron de pronto las historias de lo que hicieron en vacaciones con tus demás compañeros? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, y a ver, ¿por qué no nos cuentas, Karen, cómo fue tu primer día de clases? Pues bueno, pero uno ya está acostumbrado a estar en la casa por tantas vacaciones, pero no falta el niño necio en el primer día de clases. Sí. ¿Algunos de tus compañeritos estaban necios? Sí. Bueno, ¿tú cómo te sentiste en ese primer día? ¿Qué hicieron? Pues las clases normales, me sentí bien y compartimos con los compañeritos, dibujamos. ¡Qué bien, Karen! ¿Y qué fue de tus vacaciones? ¿Qué hiciste en vacaciones? Compartir con mi familia, con mis abuelos, salir hacia el parque, jugar con mis mascotas. ¿Quién es mascota? ¿Qué tienes? Un gato. Un gato. ¿Y saliste a pasear? No. No, casi no. ¿Te la pasaste fue con tu familia acá? Sí. Bueno, y a ver, ¿a ustedes les gusta practicar algún deporte? ¿A ti Alejo? El fútbol. El fútbol. ¿Por qué te gusta el fútbol? No sé, es muy divertido. Y eres bueno, ¿eres bueno para ese deporte? Sí. ¿Y qué función cumples en el fútbol? Defensa. Defensa. ¿Y si eres bueno para esa defensa? ¿No dejas entrar ningún gol a la arquería? Casi no. Casi no. No. Y a ti, Karen, ¿tienes algún deporte que te guste mucho y que pronto lo practiques? Yo practico en mi casa con alguien el fútbol o si no, el básquetbol. El básquetbol. ¿Y por qué te gusta el básquetbol? Porque es como el deporte que más me llamó la atención. Bueno, ¿y en tus recreos en el colegio lo practicas? No, ¿no? ¿No lo practican mucho? No. Pues en las clases ha sido de educación física. Bueno, y a ver, hablando un poquito de su educación, de cómo se sintieron en su primer día de clases, ¿qué añoraban del colegio? ¿Qué era lo que más extrañaban? ¿Tú Alejo? ¿Qué extrañabas del colegio? A mis amigos. A tus amigos. Y una materia que tú dijeras, qué rico volver a entrar nuevamente para ver esa materia. Educación física. Educación física. ¿Y por qué educación física? No sé, porque ahí nos dan, hay veces, horas libres y jugamos fútbol. Hay veces así, practicamos otro deporte. Y a ti Karen, ¿cuál es tu materia preferida que te guste mucho? Educación artística o también educación física. Y educación artística. ¿Y por qué te gusta artística? Porque de dibujar, nos da muchas fotocopias para pintar, nos hacemos algunas veces en grupos y compartimos más con los compañeritos. Me contabas Karen que eres muy buena para el diseño gráfico, que te gusta mucho. Sí, me gusta mucho dibujar, hacer retratos. ¿Y qué es lo que más te gusta dibujar? Animales. Animales. Bueno, y o sea, que eres buena para dibujar, para colorearlos. Sí. Sí. Bueno, y a ti Alejo, ¿qué es lo que más te gusta, lo que más te llama la atención? Dibujar y jugar. ¿Y el fútbol? Sí. ¿Cierto? Me contabas que te gusta mucho el fútbol. Sí. O sea, que podemos decir que tu talento y que uno de los talentos de los diferentes que puedes tener y seguir descubriendo es lo del diseño gráfico, ¿cierto? Sí. Bueno, ¿y te gustaría seguir estudiando eso cuando termines tu bachillerato? Sí, sí me gustaría. ¿Seguir esa carrera? Sí. ¿O qué otra cosa te gustaría estudiar? Diseño de modas. Diseño de modas, exacto. Todo eso va ligado, ¿cierto? Sí. Y tú, Alejo, cuando tú termines tu bachillerato, ¿qué has pensado? ¿Cuáles son tus aspiraciones hacia un futuro? ¿Qué quieres ser? ¿Qué carrera quieres estudiar? Quiero ser futbolista. Futbolista, exacto. Por eso desde pequeño estás en este mundo, ¿cierto? Sí. Y una segunda opción para ti que de pronto no se te dé lo del fútbol. ¿Qué te gustaría estudiar otra cosita? Robótica. Robótica, ¿sí? ¿Te gusta? Sí. O sea, que debes de tener buenos robóticos en tu casa. No tengo, pero me gusta. Me gusta mucho. Bueno, Manu, y a ver, ¿tú por qué no nos cuentas en tus tiempos libres qué haces? Compartir con mi familia, jugar, dibujar, jugar con mi mascota y ya. Y salir al parque, así. O montar bicicleta. Compartir mucho con tu familia, ¿cierto, Karen? Sí. Bueno, y tú, Alejo, ¿qué te gusta hacer en tus tiempos libres? Jugar fútbol, dibujar, jugar con mi hermanito, montar bicicleta. Muy bien, excelente. Bueno, y me contaban que el horario que tienen en el colegio es el horario de la tarde. ¿A ti cómo te parece, Alejo, este horario? Pues más o menos, porque a mí me gustaría entrar por la mañana. ¿Por qué por la mañana? No sé, para tener ya toda la tarde libre, para jugar más. Claro, para en la tarde poder compartir con tu familia y jugar, ¿cierto? Sí. Y a ti, Karen, ¿qué tal te parece el horario de la tarde? También más o menos, porque sí me gustaría el de la mañana. Porque así tendría más tiempo y podría hacer más rápido las tareas, después salir a jugar. Mientras que salimos a las seis y nos queda la noche ya para hacer tareas y ya. Y ya, y nuevamente para volver a estudiar el otro día, ¿cierto? Pero, ¿sabes qué? El primer día de clases no tuvieron que madrugar. ¿Pudieron seguir durmiendo hasta tarde, ¿cierto, Alejo? Un poquito. ¿Un poquito? ¿Hasta qué horas dormiste? Hasta las ocho. Hasta las ocho. Bueno, de una u otra forma le tocó levantarse ligero. Sí. Y tú, Karen, ¿madrugaste o no? Yo me desperté a las nueve. A las nueve. ¿Y ya tenían los cuadernos listos para entrar al primer día de clases o no? ¿No los había analizado? Yo no. ¿Tú no? ¿Y tú? Yo sí. Sí. Desde el día antes. Tú ya estabas contenta para empezar nuevamente tus estudios, ¿cierto? Sí. Ya, o sea, Alejo. Pero, sin embargo, en las vacaciones, aparte de todo lo que hicieron, también repasaron y cogieron sus cuadernos, ¿o no? Sí, yo me leí un libro. Leíste un libro. ¿Qué libro te leíste, Alejo? Don Quijote de la Mancha. ¿Y qué tal ese libro? Bien. Chévere. ¿Y tú? ¿Tú sí cogiste sus cuadernos y repasaste, Karen? Algunas veces. Algunas veces. Bueno, pero, sin embargo, no los descuidaron. Bueno, y en estos momentos, ¿en qué clases están? ¿En la clase de educación física? Sí. Amigos televidentes, en estos momentos nos encontramos en la institución Feliz María Restrepo Planeta. 42, con un chico, el cual nos va a contar qué fue de sus vacaciones y cómo se siente regreso a clases, su primer día de clases. ¿Cómo fue? Hola, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. Mi nombre es Santiago. Muy contento de regresar de nuevo a clases, de sentir esta armonía, de sentir esta paz con mis compañeros, de sentir tantas cosas bonitas que se ven con los compañeros, ya que ellos son como la segunda familia de uno. Bueno, Santi, ya que de una u otra forma, de una, nos dijiste cómo se siente entrar a clases, ¿por qué no nos cuentas cómo fue tu primer día de clases? Mi primer día de clases fue algo muy bacano, fue algo que me lo esperaba ya desde hace tiempo, ya que con relación al paro, con relación a tantas cosas que venían pasando atrás, se hacía ya aburridor la casa, se hacía ya aburridor muchas cosas. El primer día de clases fue algo muy chévere, ya que los compañeros pudimos compartir lo que hicimos, pudimos hablar de muchas experiencias que vivimos, entonces fue algo muy bacano, fue algo muy chévere y muy acogedor para nosotros los compañeros. O sea, fue algo más pedagógico de contarse las historias de lo que fueron sus vacaciones, no se concentraron mucho de pronto en el estudio, sino más como de integrarse y contarse en esas historias y de una u otra forma también reírse. Exactamente, fue más que todo pedagógico, contarnos esas experiencias, contarnos esas anécdotas, contarnos tantas cosas que esos chismecitos que teníamos, pues ahí desde hace tiempos guardados. Bueno, Santi, entonces ya que hablas de esto que contaron todas las historias, porque no nos cuentas, ¿qué fueron de tus vacaciones? Pues mis vacaciones fueron muy pasivas, algo muy bajito, ya que no se dio la oportunidad de viajar mucho, de pasear mucho, fueron más que todo en la casa, compartiendo con la familia, compartiendo con esos seres queridos que están ahí diariamente. Bueno, y sin embargo en las vacaciones también cogiste los cuadernos para repasar o no? Muy poco, muy poco, esos los pelados ahí saben que los cuadernos muy poquito los cogemos. Pero por supuesto, o sea, el último día que uno dice ya entro a clases, obviamente uno me coge los cuadernos para al menos ahí enfocarse en lo que iban. Sí, claro, hay que meterle una repasadita a todo y para que no lo cojan a uno como a quemar ropa. Bueno, y o sea que te tocó el horario, estás en el horario de la tarde. Sí, en el horario de la tarde, pues está la secundaria en el horario de la tarde. Bueno, Santi, hablando en cuanto al tema de la educación, ¿por qué no nos cuentas cuál es su materia preferida? Mi materia preferida es una de las que a los compañeros menos les gusta, matemáticas. Sí, a muchos no les gusta matemáticas, pero ¿a ti por qué te gusta? No sé, me encanta todo lo que tiene que ver con los números, me encanta mucho la física, me encanta todo eso de la parte de los números y eso es lo que más me apasiona, los números. O sea que en esa materia es en la que mejor te desempeñas. Sí. ¿Y la que pronto tú dices, ay no, alguna dificultad, me va un poco mal? Inglés. Inglés. ¿Por qué inglés? Porque, no sé, no me entra como tan fácil los idiomas, pero me va bien, pero no me entra como tanto. Ok. Bueno, entonces, sabiendo que ya hubo un regreso a clases, de que nuevamente estás iniciando las clases, no solo tú, sino los demás compañeros y los demás estudiantes que hacen parte de las instituciones del municipio, de la Unión, ¿cómo te sentías para entrar motivado, activo, realmente te sentías contento? Sí, muy ansioso de volver a retomar las clases, de volver con los compañeros, de sentir esa alegría, sentir esa emoción que se vive en el colegio. Ya en la casa uno se aburre, no tiene como el compañero que está ahí al lado apoyándolo a uno, el compañero que está ahí consolando en momentos amargos. Ahí está el compañero en el salón de uno que lo va a apoyar en esos momentos como tan difíciles, en esos momentos alegres, en esos momentos que diariamente vivimos. Además cabe resaltar que estás en el grado 11, que ya mismo terminas tu colegio, y es como, por decirlo así, nuestro segundo hogar, y hay que aprovecharlo mientras que estamos en él, porque cuando terminas 11 y sales del colegio vas a extrañar todo. Sí, me imagino, eso dicen, no sé, pero en estas vacaciones me acordaba pues de mis compañeros, me acordaba de todas esas locuras, de todas las travesuras que hacíamos, y me da como nostalgia salir ya de 11, no sé qué irá a pasar con nuestras vidas, pero es una etapa que tenemos que asumir, pues ya es algo que va a cambiar nuestro mundo como tal. Por supuesto, bueno, y ahora que ya vas a terminar el grado, ¿tú qué expectativas tienes para esta mitad de año que te falta? No, gozármela al todo, al todo por todo, gozármela al 100%, disfrutar estos últimos meses, y con la ayuda de Dios sé que todo va a salir muy bien. Y obviamente tampoco descuidar el estudio. Ah, no, no, no se puede, pero ahí sí las recochitas y hacen de vez en cuando. Bueno, y a ver, ¿qué aspiraciones tienes luego de terminar 11? ¿Qué quieres estudiar? Ingeniería en sonido, ya que es una pasión, algo que me apasiona mucho, algo que me motiva, algo que, por lo que yo quiero luchar, estudiar Ingeniería en sonido, estudiar una carrera de músico profesional y seguir mi vida como tal. Bueno, Santi, sabiendo que vas a terminar 11 y quieres seguir estudiando eso, Ingeniería en sonido, ¿qué otra opción tienes para estudiar hoy en qué te gustaría meterte y seguir estudiando eso? Tatiana, pues la verdad me quiero incursionar en la música, ya que es una pasión también que mueve fibras en mi ser, que mueve fibras en mi alma, en mi todo. Por supuesto, cuentas con el talento de la música, entonces de una u otra forma quieres explotarlo, ¿cierto? Sí, hay que explotarlo al 100%. Bueno, Santi, entonces te agradecemos por hacer parte de nuestro programa Mi Colegio, por contarnos qué fueron de tus vacaciones y, por supuesto, por habernos dicho cómo fue el primer día de clases en la institución Feliz María Restrepo Planta 2 y qué fue para ti este día. Muchas gracias por hacer parte de este programa. Muchas gracias a usted, Tatiana, a nuestro camarógrafo que está pues ahí atrasito. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todo el municipio de La Unión, que los aprecio mucho, los quiero mucho. Un saludo a mi familia. Chao. Un saludo a todos. Mi Colegio, como hoy bien saben, nuestro tema fue regreso a clases. Estuvimos en las calles del municipio de La Unión y visitando algunos colegios para saber qué fue el primer día de clases para los estudiantes, y no sólo para ellos, sino también para los docentes. Saber qué actividades realizaron, si de una u otra forma compartieron las diferentes historias o actividades que realizaron en sus vacaciones, porque obviamente no sólo puede ser estudio desde un principio, sino también integrarse en compartir, ya que de una u otra forma los estudiantes dicen que extrañan mucho los compañeros, sus compañeros, los recreos, compartir con ellos, y también a los docentes y, por supuesto, en general, la institución. Recuerden, televidentes, que nos pueden seguir por nuestras redes sociales, en nuestra página de YouTube como Canal 8 La Unión, en nuestra página de Facebook como La Unión Comercial y Turística. Además, si quieren sugerirnos algo, opinar acerca de nuestro programa, se pueden comunicar a nuestro número telefónico o escribirnos por nuestro WhatsApp, 319-230-5598. Seguiremos ahí con nuestro programa, llevándoles nuestra programación por el Canal 8, para que por favor estén pegados ahí. Y, por supuesto, vamos a seguir visitando los diferentes colegios que hacen parte de este municipio, no sólo en la zona urbana, sino también en la zona rural. Muchas gracias, televidentes, por estar ahí, viendo nuestra programación. Hasta una próxima. ¡Suscríbete al canal!